¡Bienvenidos! Y bueno chicos, os tenemos una muy mala noticia. Como podéis estar viendo, mi celida y Ana ya no están. Se han ido las dos a estudiar. Dana se ha ido a Inglaterra y Michelle se ha ido a Madrid a estudiar las dos. Bueno, me has echado mucho de menos y seguro que vosotros también. Y os pido que estéis orando por ellas, pero que el Señor siempre las va a estar guiando en todo tiempo y en todo camino. Y os enviamos un besito desde aquí. ¡Los queremos! ¡Los echamos de menos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! Y bueno, ahora nos vais a ver a las tres durante una larga temporada. Pero bueno, que tengáis en vuestra memoria que siguen estando con nosotros. En el vídeo de hoy, pues tenemos un tab sobre canciones Disney. Y más o menos va sobre que ponemos una canción aleatoria, que nadie sabe. Y nosotros tenemos que adivinar de qué película es. Vale, aquí lo que más o menos sabe de películas Disney es Salón. ¡Empezamos! ¡Woo! Vamos a por la primera canción. Sí. Y empezamos. ¿Qué es esto? ¡Para! 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 ¡Hermanoso! ¡Para! Es el de siglos que no me la he visto. No me la he visto nunca. O sea... Otra. Vale, otra. Una, dos... Ya. No sé. No sé. Hércules. Hércules. Hércules no. Tiene que ser algo de la selva o algo. Eh... Ya está. ¿Para qué? Pocahontas. ¡Pocahontas! Madre mía, yo solo voy a hacer una canción de Pocahontas. Dejemos. Yo también me he visto la peli. A ver... Saludos. Ya. ¡No! Esta vez suena mucho. ¡Dori! ¡Dori! ¿Dori? No. ¡Mona! ¡Mona! ¡Ay, no! ¡Dim! ¡Dori! O sea, que era la de Dori que cuando en plan... Vale. Sí, que nada, no. ¡Mona! Es que no... Venga, para dos. Ya. Pocahontas. Pocahontas. Sí. No me sé ni una. No, ni yo. No, ¿cómo se llama? Colores en el viento descubrido. Corrido abajo. Corrido abajo. 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 ¿Qué? ¿No se escucha el vídeo de tu madre? Es verdad. ¡Mamá! Llega la puerta. Qué rica. Venga, una, dos... No, no, no. No, no. No, no. No, el libro de la cena. No, 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 no. Son 30 segundos. Ya. Vale, vale. Una, dos. Os voy a despartirlo porque me lo sé yo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. O sea, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Calla. Te quiero hacer esta versión. Una, dos. Ya. Pero Peter, ¿cómo llegaremos a un carnaman? ¡Poder, no! ¡Pater Pan! Campache y ya. Peter Pan Otra vez, una, dos, ya ¡Libre soy! 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 Una, dos... ¡Ya! ¡Ay, no me estoy! ¡Hay un amigo en mí! ¡Esta sí que me la sabía! Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando veo ¡A la vuelta!